Hasta el momento se ha hecho toda la etapa probatoria y ya se clausuró la etapa probatoria, ahora quedan los alegatos, nada más. Han concurrido testigos de ambas partes y ya se ha presentado una prueba documental consistente en un CD y eso por parte de la querella. Bueno, ahora estamos para hacer los alegatos. Nosotros aducimos de que Nadal no es el autor de ese tema, que no lo grabó ni lo difundió y que si lo cantó lo hizo en forma privada pero no pública, por ende que no tiene ninguna responsabilidad en el tema. ¿Ustedes presentaron justamente alguna prueba respecto a eso? Porque se hablaba en principio de que se había tomado de manera clandestina, si se quiere, esa grabación y empezaba a circular. Bien, no porque, o sea, se pidió un registro al Sadaí donde ese tema no está sentado por nadie, no está registrado por nadie, no surge ninguna prueba que se haya producido quién es el autor de eso. Tampoco hay ninguna prueba audiovisual o de testigo que acredite que Nadal haya cantado ese tema o lo hayan visto cantándolo. Solo hay un audio que nosotros decimos que puede haber sido producido por un imitador de él o que no es de él, va, pero porque puede haberse producido por un imitador que es frecuente que lo imiten. Nosotros vamos a pedir la solución y la querella evidentemente va a pedir que se lo condene a mi defendido. Es la ley de... ¿La calificación cuál es? Injuria, o sea, sería por ese tema, deshonrar y acreditar a una persona. ¿La denunciante está presente aquí en el debate? Sí, sí, sí. ¿Declaró? Sí. ¿Qué manifestó? ¿Se puede saber? Manifestó que mantuvo una relación de trabajo con el señor Nadal, que era común que viajaran juntos, que por eso él conocía los permenores de su vida, que un día ella no pudo continuar trabajando y que dejó, que se terminó la relación y que ella presume que puede ser de él el tema, pero que no sabe que él lo haya grabado, reproducido o cantado, no tampoco tiene certeza. ¿El suelo de trabajo era la relación o era sentimental también? Ella aduce que en relación de trabajo mi cliente reduce que había una relación sentimental también, pero no lo sé. ¿Qué tipo de pena puede pedir esta querella? Es una pena chica, o sea, mi cliente no tiene antecedente, puede ser una multa o algo muy leve. Acá no se lo ha contratado más por el tema este. Él me aduce que ha tenido una disminución laboral muy grande, sobre todo en esta zona. Él tiene dos testigos, de dónde se acostaba, en casa de sus amigos.